de la ciudad de Bogotá. Vanesa, este es el lugar exacto donde fue capturado esta madrugada el marro. Como te puedes dar cuenta, hay una muy fuerte movilización por parte del ejército, porque al parecer la casa donde fue esta captura había explosivos. Resignado a un futuro dentro de una cárcel de máxima seguridad, así se vio a José Antonio Yepes, alias el marro, durante su detención. José Antonio Yepes, orvíe. Con su breve interrogatorio, se alistó su traslado al penal del altiplano. ¿Cómo te dicen a ti? Marro. ¿Cómo? Marro. Tres drones ubicaron la actividad del marro en esta casa. Junto con él, fueron detenidos otros ocho miembros del cártel, y fue rescatada una mujer que estaba secuestrada en el lugar. Su detención causa un respiro entre los habitantes. Estamos ya libres, vamos a tener ya libertad de trabajar, porque ya no podemos trabajar. Las autoridades federales y estatales confirmaron su detención a través de mensajes en redes sociales. Gracias, ante todo. El marro era el líder del cártel de Santa Rosa de Lima, dedicado al robo de combustible. Su nombre estuvo detrás de masacres, carros bomba y una violencia imparable en el estado de Guanajuato. ¿Qué han matado? Hay hasta familias enteras. Así que, ¿cuál seguridad hay? ¿Cuál es la seguridad que tiene uno? Desde hace año y medio, el gobierno intensificó su captura, debilitando su círculo más cercano, aprendiendo a su mamá, a lo que el grupo criminal respondía con violencia en las calles. Después de la captura del marro, elementos de la Guardia Nacional implementaron un fuerte dispositivo de seguridad en las entradas y salidas del estado de Guanajuato para evitar una reacción violenta de los delincuentes. Hace poco más de un mes, el marro lanzó varios videos en los que amenazó al gobierno. Yo no les tengo miedo, ni a ustedes, hijos de su círculo, eso lo sé, comprobamos que de veces. Ahora, enfrentará cargos por delincuencia organizada y robo de combustible. Pero a pesar de haber detenido al líder del cártel de Santa Rosa de Lima, muchos no creen que eso sea suficiente para reducir los índices de violencia en Guanajuato, donde todavía hay una muy fuerte presencia por parte del cártel Jalisco, Nueva Generación. Es la información, regreso contigo. Gracias.